hola hola cómo están me da mucho gusto saludarlas recuerden son marcel edesma de gelatinas y postres la petite alzaz y hoy vamos a hacer unos encajes para que puedan tener sus decorados yo aquí ya tengo mi sugar lace listo nada más mezclé mi polvito de sugar con agua para darle la consistencia que necesito ya tengo aquí listos mis silicones y miren lo único que vamos a hacer es ir colocando nuestra preparación en el tapete o en el silicón dependiendo lo que queramos hacer porque hay tapetes más grandes más largos hay estos chiquitos así entonces hay que tener cuidado de que se cubran perfectamente bien todos los huequitos se puede llegar a romper claro que sí pero bueno si eso llega a pasar podemos cortar y unir no es tan grave lo ideal es que a la primera pues salga verdad me gusta darle así como que una doble pasadita porque luego si hay espacios en los que me queda algún huequito y es cuando se llega a romper yo siempre soy de la idea de preparar poca pasta o poca mezcla porque no me gusta tener sobrantes pues entonces prefiero hacer dobles y lo que voy a hacer más este encaje y no tenerlo ahí ya para la eternidad y y y y y y y y y Por aquí había dejado uno de muestra que hice, no sé dónde lo dejé. Lo pueden hacer de colores si quieren, de una vez, no tiene que quedar forzosamente blanco. A mí me gusta hacerlo blanco y ya después los pinto cuando llego a necesitar algún color en especial. Pues si ya sé lo que voy a hacer, lo que voy a preparar o para qué lo voy a empear. Ah bueno, entonces ya le doy la tonalidad deseada desde un inicio. Pero eso ya, como les comento, es opcional, ¿sale? Están un poco torcidas o lastimadas de la mano. Entonces, como que sí me cuesta un poquito de trabajo hacerlo. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Aquí tenemos este sobrante. Si lo quitamos, lo pasamos por aquí, que es donde veo que tengo huequito. Huequito. Les digo, más vale que le demos una pasadita con cuidado. Y ya está. 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 Ahora, ¿qué vamos a hacer? En el micro, lo vamos a meter por lapsos de 20 a 30 segundos, dependiendo la potencia del microondas de cada quien. Salir. Y ya está. Y ya está. Bien, está muy caliente lo tenemos que sacar tantito darle sus tiempos y volvemos a meter aquí ya también tengo listo este otro para hacer más preparación miren ya se solito se empieza a despegar vamos a ver que tanto despega lo ponemos tantito ya nada más le damos 20 segundos más y vemos si no requiere de más tiempo parece que sí que ya quedó vamos a esperar a que enfríe tantito para poderlo despegar en lo que enfría déjenme entrar tantito agua para que preparemos otro poco le vamos a poner nuestra mezcla nuestro polvito de sugar le vamos a poner el agua y vamos a mezclar para incorporar el agua y 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 listo ya salió aquí todo nuestro encaje todos estos sobrantes que tenemos aquí se los podemos quitar después con unas tijeritas lo ideal es que no te queden estos que no no salga con esto pero bueno ahorita yo lo hice así por bueno ahorita yo lo hice así por la rapidez de no tenerlas tanto tiempo aquí nada más viendo como lo quitaba pero bueno poco a poquito le podemos ir quitando esto vean se se quita muy fácil o con unas tijeritas sale voy a hacer voy a hacer el otro encaje y en un segundito me vuelvo a enlazar gracias hola ya estamos aquí nuevamente ya terminé de hacer los encajes de acuerdo a la cantidad de preparación de sugar que hice miren aquí tengo este se los muestro así creo que la luz no nos ayuda mucho ahorita pero quiero que vayan viendo aquí como les comento se nos pueden llegar a romper de hecho se me rompió a grande cuenta la altura de este el primero que había hecho pero bueno nunca hay que desperdiciar hay que cortar la parte que se nos rompa y los pedacitos así retacitos bueno nos pueden servir para otra cosa también hice una como tipo blonda un encaje de blonda creo que aquí se percibe un poquito mejor estos los hice más chiquitos para que me alcanzara para hacer la blonda pero vean es un encaje más delgadito más coqueto estos dos los había hecho a tamaño normal aquí están vean el detalle sale este es el otro modelo aquí están los detalles y este también lo hice chiquito tomando en cuenta que quería que me alcanzara para hacer la blonda ya sea que lo quieran poner así o así o así sale voy a esperar a que sequen bien bien para poderlos trabajar y más tarde me enlazo con ustedes para enseñarles en que ocupe los encajes les mando un abrazo recuerden soy marcel edesma de gelatinas y postres la petita al sas bye y y y y y y y y